Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word y Excel Y hoy estaremos hablando acerca de como combinar correspondencia en Word y Excel Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos La combinación de correspondencia en Word con lista de Excel Puedes simplificar el proceso ahorrando tiempo y esfuerzo Al tiempo que logras un resultado profesional y coherente Este apartado de correspondencia agiliza lo que sería tu trabajo en el formato acerca de crear una carta o cualquier otro trabajo Por eso impresiona a tus destinatarios con cartas personalizadas y optimiza tu flujo en el trabajo Así que para ello a continuación te vamos a enseñar a como combinar correspondencia en Word y Excel Una vez aquí queremos saber como combinar correspondencia en Word y Excel Pues para ello primero necesitamos crear lo que sería una lista en Excel Me voy a ir a Excel y una vez aquí voy a crear lo que sería una lista Vamos a poner una lista Ok, entonces voy a crear aquí una lista Vamos a poner alumnos Voy a hacer un ejemplo, no voy a poner una carta como tal porque voy a tardar mucho Entonces para ello voy a poner lo que sería este apartado Aquí voy a poner alumnos Y vamos a poner unos 4 alumnos, verdad Entonces voy a poner esto en el medio Entonces aquí voy a poner lo que sería alumnos Aquí voy a poner 4 alumnos, verdad Entonces vamos a hacer esto Voy a poner todos los bordes Aquí voy a poner alumnos Porque no quiero hacer una carta ya que una carta va a ser muy largo Entonces vamos a poner algo sencillo y rápido Entonces para ello vamos a poner aquí Ok, alumnos Aquí voy a escribir lo que sería el nombre de la persona, verdad Entonces vamos a escribir lo que sí Vamos a poner aquí Pedro García Pérez y el último vamos a poner aquí Ok, listo Ahora lo tengo de esta manera Primero entonces que hacemos ahora Ya tenemos lo que sería nuestro ejemplo Ahora vamos a guardar el archivo Hay que guardar el archivo O sea, guardar como En la computadora lo voy a poner en escritorio Y vamos a poner aquí datos Voy a poner datos Ok, le doy en guardar Y ya tenemos lo que sería nuestro archivo guardado Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar O bueno, la podemos abrir Pero vamos a abrir ese apartado que tenemos de datos Ya que lo tengo Ahora, ¿qué hacemos? Una vez hecho esto Vamos a abrir lo que sería Word, verdad No es aquí en el apartado de Word Aquí vamos a poner lo que sería el apartado de nombres Vamos a abrir el punto Y aquí tendría que salir lo que sería mi nombre Entonces, ¿cómo hacemos lo que sería el apartado de correspondencia de Word y Excel? Pues nos iremos aquí en el apartado superior donde está la pestaña Y vamos a darle donde dice seleccionar destinatarios Y vamos a darle donde dice usar una lista existente Buscamos lo que sería nuestra lista La tenemos en escritorio Y le damos en abrir Hecho esto, nos dice que sería la hoja 1 La primera fila, ok Le damos aceptar Y aquí vamos a seleccionar Vamos a insertar campo Que aquí debería ir lo que serían los alumnos, ok Voy a ponerlo en rojo para que lo vean mejor Ok, aquí Entonces, una vez hecho esto Vamos a darle en correspondencia Y aquí le damos en asignar campos Le damos en lo que sería nombres Le damos aceptar Ok, entonces Una vez que tenemos todo esto, ¿verdad? Ya tenemos todo esto listo Le damos a dar donde dice vista previa de resultados Le damos aquí Y como puedes ver Nos sale lo que sería Pedro García O sea, el primer nombre Como podemos ver sería este que está acá Ya si queremos hacer el segundo apartado En el apartado de correspondencia Ya tenemos lo que sería vinculado Nuestros datos de Excel con la hoja de Word Entonces, le damos aquí En el apartado este Donde dice La flechita que tenemos Que dice registro siguiente Y si lo pasamos Como puedes ver Nos ha cambiado a lo que sería la persona También podemos darle este apartado Podemos cambiar Y podemos cambiar Podemos también darle hacia atrás O al final Ok, entonces ¿Qué pasa ahora? Le damos en finalizar Entonces, para terminar Como puedes ver Esto sería todo acerca de Cómo combinar una correspondencia De Word y Excel Es algo muy sencillo Primero tendrías que tener Lo que serían tus datos En la hoja de Excel Para así empezar a crear Lo que sería la carta Que quieres enviar A cualquier empresa A cualquier persona En Word Y pues ponerle Lo que serían los datos Poco a poco en el apartado Entonces, de esta manera Podemos ver Cómo se vincula Lo que sería una correspondencia O unos datos De Excel en Word Para así poder crear Ya lo que sería una carta O cualquier trabajo Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar Por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós